Hola amigos, ¿cómo están? Espero en serio que hayan tenido un muy buen día hoy Espero que sus sueños se estén cumpliendo Espero que si en su vida hay algo malo que se solucione Porque de verdad es que es muy feo vivir con con las garras Entonces yo sé lo que es Amigos, hoy hablaremos de un tema muy importante Un tema que nunca antes se ha visto en YouTube Un tema muy original Amigos, la cosa está así Hoy hablaremos de cosas que tal vez no estás listo para escuchar Tal vez no, así que yo voy a decir esto con discreción Espero que tú tengas discreción Y es que hoy voy a hablar de teorías conspirativas De conspiración Pero serán teorías muy muy curiosas Teorías que aún no conozco porque vean lo que voy a hacer Voy a buscar en Instagram el hashtag Teorías conspirativas La verdad amigos, voy a ser muy muy honesto con ustedes Realmente no sé qué teorías voy a decir Simplemente con la bendición de Dios Amigos, me comprometo con ustedes a buscar las mejores Encontré una muy curiosa amigos que tal vez nunca has escuchado Yo nunca la he escuchado He escuchado Yo nunca la he escuchado, entonces no sé Dice, los perros se ponen high High Dice, los perros pueden ponerse high cuando tú rascas sus orejitas Muy bien Tienen una especie de nervios en sus orejas Se expanden hasta sus órganos internos Donde realizan El punto es que si tú acaricias las orejas de tu perro de esta forma Si las haces muy bien Puede que se pongan un poco high Porque esta cosa que tú haces libera endorfinas Y hace que su cuerpo se relaje naturalmente Así que vamos a intentarlo Porque tengo aquí a mi invitada especial Pérez de Monterrá Vamos a ponerte herida Creo que no funcionó Encontré una cool Jura que el perro cobarde es realmente un perrito normal Y mira el mundo a través de los ojos de un perro Todos los villanos en el show son realmente personas normales Pero para un pequeño perro se ven enterradores De hecho, ellos no viven en medio de la nada Pero como sus amos son muy viejos para sacarlo afuera a pasear Él nada más conoce lo que está realmente alrededor de la propiedad Y todo lo demás parece desconocido porque él nunca lo ha visto O sea, realmente es un perro normal No es tan miedoso, creo que Todo este tiempo hemos visto a Coraje como un perro miedoso Un perro que tiene mucho miedo Pero realmente no, amigos Realmente es solamente un perro pequeño Normal, todos los perros nos ven de esa forma Es por ello que hay que ser amables con ellos siempre, ¿ok? Amigos, esta teoría no la vi aquí Y dice que Anne Hathaway Que es... Todos la conocemos como Mia Thermopolis Rinaldi, no, perdón Amelia Minionet Thermopolis Rinaldi Princesa de Genovell Pero amigos, esta teoría, amigos Remarca que su esposo Se parece muchísimo a William Shakespeare Muchísimo Muchísimo Y lo curioso aquí, amigos Es que la esposa de William Shakespeare De la verdad Se llamaba Anne Hathaway Los apretones de manos, amigos Estos Mucho gusto Los apretones de manos Los hacían para asegurarse De que la otra persona No tuviera un arma ¿Pueden creer eso? El color naranja Tiene su nombre después de la fruta No, 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 no Eso quiere decir que Primero le pusieron naranja a la naranja Y después al color Información muy importante Amigos, neta Mis respetos para Polet Neta, no podría hacer yo videos De casos misteriosos O de teorías Neta, ella es muy buena Si nunca han mirado su canal Aquí te lo dejo abajo Para que lo conozcas Amigos, yo creo que esto ha sido todo Por este video Espero que te haya gustado Neta, por favor Ayúdame dándole like al video Si compartes este video con un amigo Me ayudas muchísimo Y la verdad es que Lo apreciaría mucho Y mi nombre fue Roberto Espero que duermas 8 horas Y que tomes agua Te veo en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!